Para mí haber obtenido la ECA para estudiar en el Instituto Alceiro es una muy buena oportunidad para formarme de la mejor manera que pueda como físico. Estoy muy orgulloso de haber sido capaz de entrar. ¿Qué expectativa tenés para cuando llegues a Bariloche? Y cuando llegue a Bariloche no va a haber mucho que hacer más que estudiar al principio, pero ya con el tiempo veré qué hacer, con mi tiempo libre de estudiar. Ahora después de esta noticia, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuándo van a viajar y demás? Y tenemos que estar ya en Bariloche para el 30 de julio. Una vez que llegues allá vas a seguir estudiando la licenciatura en física y después, ¿qué otros proyectos tenés en mente? Seguiré estudiando la licenciatura en física y me gustaría para el final de la carrera especializarme en algún área de la física teórica, ya sea relativa general o teoría cuántica de campos o en la física nuclear. Es un gran honor, es un gran beneficio que se me ha dado y voy a tratar de aprovecharlo lo más posible. ¿Qué le dirías a otros estudiantes de la universidad de que puedan aprovechar este tipo de convocatorias, darles un consejo? Y principalmente que lo intenten, porque yo creo que hay muy poca gente que intenta el examen de ingreso. Podría haber mucha más gente y que no lo vean como algo imposible, que lo intenten. ¿De qué se trata esta beca que obtuvieron, en qué consiste y cómo van a vivir en Bariloche? Es una beca de dedicación exclusiva, así que nos brindan presidencia, que es opcional pero casi todo el mundo la toma, y una beca monetaria para poder mantener nuestra vida allá. Van a terminar sus estudios de la licenciatura en física que empezaron en Río Cuarto y después, ¿cuáles son los proyectos a futuro? Y yo pienso hacer algo experimental o de física aplicada, todavía no sé muy bien con qué, pero sí, algo de eso. ¡Gracias!